El candidato a presidente municipal de Ixmiquilpan por el Partido de Acción Nacional, Edmundo Ramírez Martínez, aseguró que con la instalación de las cinco subcomandancias de la Policía Municipal, se va a asegurar que las y los ixmiquilpenses estén mejor protegidos, pues dijo, con la fuerza de la gente, juntos harán de Ixmiquilpan el mejor lugar para vivir. La delincuencia es la más preocupación para todo el municipio de Ixmiquilpan Hidalgo. Ahora tengo fe y confianza en Edmundo Ramírez, que él va a cumplir con las propuestas que tiene, y le confío mi voto a Edmundo Ramírez. La verdad son muy buenas propuestas, ya que apoyan mucho al municipio, y siento que también a los jóvenes. Mi propuesta favorita, yo creo que fue la de la policía segura, porque ya no hay seguridad en las calles, entonces es una muy buena propuesta. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Yoge,